The New Gemsuit, por Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent, nacido en Argelia en 1936, fue un diseñador destacado en la época por sus diseños arriesgados, provocadores y excéntricos, con una estética fluida y androjina. Yves le ofreció a las mujeres la misma ropa de los hombres, incorporando el armario masculino en femenino. Tanto el smoking como el trench, el vestido y atuendo sahariano fueron y son en esencia atuendos de rebelión, de androjina y glamour. Un desafío del status quo, diría que las mujeres estuvieran en el mismo guardarropa básico que un hombre. El primer hito como diseñador fue la línea trapecio, presentada para Dior en 1958. En lugar de la ajustada cintura que era el sello de identidad de Dior, Saint Laurent creó una silueta más ligera y fluida. Esta sería la primera vez que transformaría la guardarropa de la mujer moderna. La silueta trapecio luego se convirtió en una de las más utilizadas por su propia firma. The New Jumpsuit tiene como concepto matriz un nuevo concepto de feminidad. Y como conceptos asociados, volver al origen, que habla de reinterpretar prendas masculinas como lo hacía Yves en sus comienzos. La desarticulación femenina, que busca entender la feminidad desde un nuevo punto de vista. Y por último, la exploración de la dualidad, que es una reflexión de la identidad humana uniendo elementos masculinos y femeninos. El usuario de The New Jumpsuit es una persona auténtica, que vive de sus pasiones y que busca hacerle fiel a sí mismo por sobre todas las cosas. Nuevos nihilistas, quienes encuentran felicidad y plenitud en renunciar a la responsabilidad, lo que les otorga libertad para vivir según sus propias reglas, crear nuevas realidades y definir su éxito de felicidad sin seguir las expectativas y normas sociales. Sus cualidades distintivas son ser contemplativos, inconformistas, en busca de sentido y ser pensadores alternativos. Mi musa se llama Mila, una mujer dedicada a sus pasiones, inspiradora, que sabe el valor de las cosas porque las ha tenido y perdido, que sabe florecer luego de marchitarse, amante de la moda con un estilo único y andrógino, y que inspira a todo a su alrededor a hacer su mejor versión. El proceso creativo comenzó con la elección de una prenda originalmente diseñada para hombres como lo es una jardinera, pero con un giro femenino. La jardinera surge a finales del siglo XIX con una prenda para hombres de trabajo práctica y resistente. The New Jumpsuit combina elementos masculinos y femeninos, creando una danza armoniosa de la dualidad. Comenzamos con la toma de medidas y análisis de silueta de mi musa, la cual se alinea perfectamente con la silueta trapecio del diseño, favoreciendo sus curvas y atribuciones. La elección de materiales se basa en la búsqueda de la dualidad, con un tul bordado como símbolo de delicadeza, feminidad y elegancia, además de ser un textil muy utilizado por la firma. Por otra parte, el Casimir es un textil de contexto formales y elegantes, principalmente para trajes de hombres, que transmiten una sensación de comodidad, refinamiento y angusto. Todos los detalles constructivos están especialmente pensados para crear una armonía entre opuestos. Los botones forrados en la espalda y costados, los pespuntes guardados a mano, las hebillas y ganchos forrados cuidadosamente con encaje, y los bolsillos sartreros, en conjunto, conviertan esta pieza en un testigo de que los supuestos no solo se atraen, sino que somos fuertes juntos. The New Jamsung revive la esencia de Yves Saint Laurent, funcionando lo femenino y lo masculino en una danza de dualidades. Desmonte reinterpreta la feminidad, invitándonos a explorar sus límites y redibujar sus contornos. Este duendo no define, sino que comprende y celebra la unión de fuerzas supuestas, cociendo una narrativa que trasciende el tiempo y el género. Aquí la feminidad no es un concepto estático, sino una exploración fluida que oscila entre la fuerza y la delicadeza, la audacia y la gracia.